Música Que hay lagartijamos, bienvenidos de nuevo Hoy os traigo un nuevo video de Fortnite Una partida bastante tranquilita Desde mi punto de vista, pero bueno Que acaba en victoria, así que nada Espero que la disfrutéis, vamos con el video No cae nadie tío Osea, cae un Humbo y yo Solamente caemos dos, venga no me lo creo tío En serio tan tranquilo va a estar esto Vamos a ver, osea Espérate, he caído en Greasy Grove Perdón, he caído en Greasy Grove Es que no me queda claro si estoy en Greasy Grove Bueno mira, aquí ha caído un tío, de hecho Aquí ha caído un tío que va a entrar aquí Del tirón, seguro, seguro Lo presiento Vale, vamos a coger el escudo Y de hecho nos lo vamos a echar Nos lo vamos a echar porque He visto Una tía bajando justo a nuestro lado Y Vamos, cuando yo ya estaba en el tejado Vale, ya ha llevado media hora en el tejado Pero le ha visto caer Por nuestra derecha Y no sé dónde se habrá metido ¿Dónde ha podido ir? A esta casa ha caído uno, seguro A esta casa ha caído uno, seguro Mira, me voy a ir al burger Porque está la puerta abierta Seguramente hay aquí alguien Esperemos que no me haya dejado una trampita Porque me la voy a comer seguro Vale, mira, acabo de verte Acabo de verte Acabo en todo Habrá subido Habrá bajado ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! Vale Venga, vale, perfecto Nos estamos los escuditos ¡Ah, no! Que ya llevo un escudo ¡Ande, madre mía! ¡Qué mal! Hacemos las cosas al revés Bueno, quién sabe ¿Quién sabe? Yo evidentemente Lo he hecho bien Porque me he echado los escudos Me he echado el escudo para Por si acaso Madre mía Que de armas llevamos Pero ningún fusil de asalto Balas, sí, eh Balas todas las que quieras Pero fusil de asalto ninguno Me he echado el escudo Por si acaso Precisamente O sea, por si acaso Nos encontrábamos con un tío Que no nos la liara Vale No sé si habrán entrado por el tejado Vaya A ver Vale, pues es que no hay No hay Cofre Así que nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vamos a ir a la siguiente casa Espérate Espérate Porque aquí hay munición Y nos va a venir genial Y a ver si nos encontramos Yo que sé Detrás de alguna puerta de estas Una SCAR Por ejemplo Que va a ser que no, evidentemente Vale, perfecto Cogemos esta munición Y nos vamos de aquí Vale Vamos a ver Porque si estaban oyendo tiros No sé de dónde vendrán Esos tiros exactamente Vale Ya sabemos de dónde vienen Esos tiros Aquí se está liando Aquí se está liando Y aquí dentro hay gente ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Uh! Vale, y este habrá matado a alguien Este habrá matado a alguien Me va a quedar la duda Aquí había vendas Aquí había vendas ¿No? ¿No había vendas? ¿Las he cogido? ¿O es que me he rayado? ¿O es que las ha cogido este? En vez de nosotros Madre mía Yo no sé lo que ha pasado aquí Yo no sé lo que ha pasado aquí Vale, sí Han muerto Se han liado a tiros Y han muerto los dos Vale, y tenemos cofre Arriba todavía Vale, pues perfecto Vamos a subir Vamos a coger el cofre Nos vamos a ir a la casa del fondo Y creo que nos vamos a ir de aquí Creo que nos vamos a ir de aquí Tampoco creo que quede nadie Porque solamente he visto caer a dos O sea, realmente he visto caer a... Bueno, es verdad Había un caballero Y la chica que ha caído a nuestro lado Y ahora nos hemos cargado a otra tía Tendría que quedar el caballero Siempre y cuando No haya sido esta tía La que ha matado al caballero Con lo cual no quedaría nadie ¿Has visto? Las matemáticas No fallan en este juego Fijamos Venga, vamos allá Vamos allá Vamos a subir aquí Vale, el tema de la construcción De todas maneras Vale Pues nos vamos Va un poquito como el ojete O sea, si cambias rápido Si le das rápido al R1 Para cambiar de materiales No te cambia O sea, no cambia todo lo rápido Que tú quieres Va como a su ritmo Para que vosotros me entendáis Va a su ritmo Vale, no hay cofre Espero que no hayan pasado por aquí Vale, pues parece ser que no han pasado Uh, me llevo el botiquín Me llevo el botiquín Me llevo estas balas Vale Perfecto Última casa No sé si habrán entrado o qué Pero bueno Por si acaso Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Me ha parecido ver una puerta ¿Verdad? De hecho Sí Aquí ha habido gente Aquí ha habido gente Madre mía Pues entonces han caído Más de los que yo he contado Han caído más De los que yo he visto Y espero que no estén por aquí todavía Porque si no Nos van a pillar por la espalda Y no me gustaría Bueno, un comienzo Bastante tranquilito Lagartijambor Dos kills Llevamos nada más Quedamos 36 con vida La verdad es que Me pensaba que iba a caer Más gente en Gris y Gros Bueno, evidentemente Es porque ha caído todo Dios En pisos picados Yo no sé qué tiene la gente Con ese sitio, tío Está cayendo todo Dios allí Bueno, también es verdad Que hay muy buen loot Pero vaya Esta casa la han looteado Me he callado Me he callado Lagartijambor Estoy entrando tranquilo Porque es posible Que siga aquí Se queda dentro del círculo Es muy goloso este sitio Sabes Es muy goloso este sitio Bueno, nosotros Nosotros no vamos a ir a Nosotros no vamos a ir a Vietnam Nos vamos a ir a la ciudad del mal Donde no cesan los tiros En toda la partida Aunque el círculo Imagino que no se cerrará aquí Vamos, lo que faltaba Sabes Que se cerrará aquí Entonces ya No quedamos ni 8 O sea, para el final de la partida Voy a entrar Seguramente quede gente Evidentemente Y esperemos que lleven un loot Que a nosotros nos convenga Porque no llevo fusil de asalto No es porque no lo haya querido coger Es porque No me ha tocado un fusil de asalto En condiciones Entonces he dicho Pues voy con escopetilla Y si nos encontramos a alguien por el camino Le reventamos la tocha Y ya está Tengo de todas maneras Demasiados escudos Yo creo que me estoy pasando De coger escudos Y encima tenemos cofre debajo O sea que aquí hay cosas Todavía sin lootear ¡Madre mía! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vale, lo cual quiere decir Que aquí hay gente todavía Y aquí abajo Hay cofre Aquí debajo tenemos cofre Vale Vale, mira Este fusil ya sí que me interesa ¿Y qué me quito? ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! Me voy a quitar el botiquín Venga, me voy a quitar el botiquín Vamos a ir con escudo Esperemos que no me metan Que no me metan los tiros Suficientes para quitarme La vida también Esperemos que salgamos victoriosos De las batallas Espérate Y me voy a colocar esto Dabuten Vale, cogemos la munición Vale, pues pisos picados Queda una parte dentro, eh Queda una parte de pisos picados Queda dentro Así que puede ser Que se líe muy gorda aquí Porque de momento Ya ha tenido que llegar gente Más la gente Que ya estuviera aquí Vale Escopetilla azul, tío Escopetilla azul Nos va a venir genial Aquí no hay cofre dentro Vale, perfecto Perfecto Pues no lo han looteado todo, eh Ha habido gente Porque hay construcciones Por todos lados Pero Mira, este cofre Se lo han dejado Este cofre Se lo han dejado O sea, no me lo creo, tío Pero ¿Quién ha pasado por aquí? Que no se entera de nada Vale, aquí no tenemos cofre No hay nada Sí, cajita de munición Y aquí más munición Del fusil de asalto Madre mía Llevamos 260 balas Y solamente hemos matado Dos tíos O sea Imaginaos Si hemos looteado Muchísimo Vale, no es a mí A ver Porque me parece Que me está sonando Aquí arriba Cago en todo Cago en todo Vale Se ha pirado Se ha pirado Imposible ¿Cómo le voy a dar tantos tiros? Es imposible Vale Y el saltador Lo ha tenido que dejar por aquí Vale, míralo Ahí está Ahí está el saltador Vale Solo queda localizarlo Y saltar a por él Me voy a ir al Me voy a ir al tejado De enfrente Porque creo que los tiros Han sido por aquí Madre mía O sea No me gusta Cuando Cuando estoy con un tío Persiguiendo a un tío O sea En plan Que he visto a un jambo Y luego desaparece Sin más Que no lo vemos Por ningún lado Me rayo un montón Porque ya no sé Si está delante O detrás Y puede venir a por Pues está aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Vale, perfecto Madre mía Lo que llevabas Madre mía Lo que llevabas Compañero Pero si ibas cargadísimo Pero bueno ¿Dónde ibas tú Con tantas cosas? ¿Qué me tomo? Me voy a tomar el Me voy a tomar el escudito Y le cogemos el lanzagranadas Y creo que nos vamos a ir Bueno, en cuanto se cierre el círculo Nos vamos a esperar De hecho Creo que nos vamos a subir A un tejadillo Nos vamos a subir A un tejadillo O podríamos ir También podríamos ir A por el A por el globito Nos podríamos ir A por el globito De hecho Es que está cayendo aquí Está cayendo allí El globito Bueno Espero que no haya gente En esos edificios Bueno, en la montaña Tampoco No me gustaría Que hubiera gente En ninguno de estos sitios Porque me pillan Todos más altos que yo Vale, el globo que hay Justo al lado Lo que pasa es que es posible Que sea Muerte segura ¿Y qué hacemos? Si no nos la jugamos ¿Qué es lo que pasa aquí? No nos la tenemos que jugar ¿Qué coño? Estamos en Fortnite Estamos en Fortnite Hemos venido a darlo todo Y tenemos que ir a por el drop Tenemos que ir a por el drop A ver si me saliera una scar Estaría genial que me saliera una scar De verdad os lo digo Estaría genial Bueno, no llevamos materiales En realidad Solamente llevamos ladrillo Tío A pesar de que este tío Seguramente habría matado Una ciudad entera Y... Y habría... Le habría quitado el material A todos Pues solamente llevaba Lo que nos ha dado Y... La verdad es que no es para tanto No es para tanto Cuando matas a alguien A mitad de partida De hecho a mitad No, final de partida ya Porque realmente quedamos 14 Suele... ¡Oh! Ah no, me cago en la puta tío Y el bidonzaco El bidonzaco No sé lo que hacer No sé lo que hacer No sé lo que hacer ahora mismo Es posible que me arrepienta Es posible que me arrepienta De esto que voy a hacer ahora mismo Venga va Me voy a quedar los escuditos Me voy a quedar los escuditos ¡No! ¡No! Pero esto no es lo que quería hacer yo Venga esto sí Esto sí Madre mía Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Y he cogido lo que no era Venga, vale Nos vamos a ir Pues yo creo que nos vamos a ir A Dusty de Pod O sea Sencillamente Bueno, no ¿Qué coño? Venga, sí, sí, sí Nos vamos a ir a Dusty de Pod Del tirón Y nos vamos a hacer una construcción allí Madre mía Quedamos 12 Y solamente llevamos 3 kills O sea Qué partida más Qué partida más aburrida Qué poca acción ha habido En esta partida Lagartijamos O sea, ha habido muy poquita acción O sea, hemos caído en Greasy Grove No había nadie Bueno, dos tíos Eh... Hemos pasado por pisos picados Un tío solamente Increíble No nos hemos encontrado a nadie por el camino Tampoco es que haya caído a tomar por culo O sea Yo creo que he caído normal Creo que he caído bastante normal Y aquí nos vamos a hacer una escalerita Perfecto Y creo que nos vamos a construir aquí Creo que nos vamos a construir por aquí De hecho va a ser por este lado Va a ser por este lado de aquí Nos vamos a poner aquí En todo el extremo Y así vemos si viene alguien o no Me voy a poner mirando para allá De hecho Venga, vale, perfecto De todas maneras De ahí detrás nos tiene que venir gente Seguro Seguro que viene gente Vale Y construcciones Me he dejado el rifle francotirador Ahora es cuando lo estoy echando de menos Ahora lo estoy echando de menos Me cago en la mar Vale, eso es detrás, eh Eso es detrás O sea que detrás vamos a tener gente Detrás ¡Oh! ¿Qué has hecho, Mickey? ¿Qué has hecho, Mickey? Vale, perfecto Vale, me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Lo que pasa es que no quiero No quiero Mira Ya estoy oyendo tiros Ya estoy oyendo tiros No sé desde dónde habrán sido Vale, bueno En esas construcciones hay gente No será No sé si será en la de la izquierda O en la de la derecha Pero hay gente En esa construcción hay gente también Creo que no llegamos con el lanzagranadas Se queda fuera O sea, ese tío va a tener que venir Se queda fuera, eh Vale, voy a hacer una cosa Sé que va a venir este tío por aquí, eh Sé que alguien va a venir por aquí Efectivamente Vale, le hemos dado Le hemos dado Le tiene que quedar nada de vida ¡No, no! ¡Vamos! Le queda una bala Me acaban de soltar un tiraco por aquí Que lo flipas ¡Pero dejadme en paz! ¡Que estoy matando aquí a un tío! Vale, está aquí dentro Está aquí dentro Sí ¡No! ¡No, no, 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 no! Madre mía Se ha suicidado el gilipollas Se ha suicidado el gilipollas Vale, llevaba otro bidón ¡Zaco! Pero bueno Vale, vamos a tener cuidado Porque en esa construcción hay gente Llevaba RPG Y de hecho me lo voy a cambiar Por el lanzagranadas que llevo Prefiero RPG Venga, vale, perfecto Madre mía ¡Qué batalla más cruda! Y encima no lo hemos matado Que es que se ha suicidado Que es lo jodido Después de haber Después de haberle quitado Toda la vida que llevaba Madre mía Porque creo que está disparando Creo que está disparando a un lado Que no es Y creo que no me ha visto Creo ¡Creo! ¡No! ¡Se ha tenido que mover justo! ¡Asómate, asómate, asómate! ¡Asómate, compañero! ¡Asómate, compañero! Que te voy a metir en toda la cabeza ¡Madre mía! No se va a asomar Y nosotros nos vamos a tener que ir Nos vamos a tener que ir ¡Ah! ¿Qué hago? Venga, vale Nos vamos así Nos vamos así Nos vamos así Espero no arrepentirme De haberme dejado los escuditos Espero no arrepentirme Madre mía Que se están haciendo una construcción allí Que se están haciendo una construcción allí Y me van a ver Y me van a mochar Y no me apetece Vale, perfecto Está con el de detrás ¡Joder! Que por detrás hay un tío también Y se lo ha cargado De hecho es que se lo ha cargado Se lo ha cargado Porque he visto como la La movida esta que sale Cuando matas a un tío Como de... Te vuelves al lobby, compañero Pues le ha salido eso Lo que no sé Si el jambo irá Madre mía Madre mía ¿Dónde ibas por aquí tan solito? ¿Dónde ibas por aquí tan solito? Madre mía Un fusil guapísimo que llevaba Sí señor Algo más Nada más que me interese Bueno, las balas Si es que llevamos 1029 ¿Para qué quiero más balas? ¡No! 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 Vale, estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro No hay problema Estamos dentro Vale, vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Y le vamos a pagar Con su misma moneda ¿Sabes? Le vamos a pagar Con su misma moneda Como me la cuele Como me la cuele Vale, no nos la ha colado No nos la ha colado No nos la ha colado Lagartijambos Menos mal Hay que estar muy pendiente De eso Por si acaso ¿Sabes? Por si acaso Vamos Jodido Te has caído abajo O sea que la has cagado Compañero La has cagado Compañero Porque estás Ahora mismo Estás fatal Vale ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Estará por este lado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está aquí dentro Está aquí dentro ¡Ahí lo tenemos! ¡No! ¡No! ¿Por qué he fallado eso? ¿Por qué he fallado eso? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lagartijambos! Ni me he enterado O sea es que ni me he enterado Que solamente quedábamos dos No me he enterado Por eso ha venido por mí tan a saco Madre mía Qué pedazo de victoria Que es que ni la he olido Ni la he olido Creía que todavía quedábamos O seis o siete tío Y quedábamos solamente nosotros dos Cinco kills Una partida La verdad es que muy muy tranquila Pero bueno Una victoria que nos hemos llevado ¡Genial, Lagartijambos! Pues nada más Gracias por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Comentad Compartid el vídeo con vuestros coleguitas Y nos vemos próximamente Con más batallitas En el Fortnite ¡Gracias! Ya 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 Sigue te a paso Purple They all try of a lista de Sigue